Don José, entre todos, hacemos la patria. Texto, Patricia Gutiérrez Méndez. Ilustraciones, Leo Bolsico. José Francisco de San Martín era un chico como vos, que cuando creció, se convirtió en uno de los más grandes héroes de nuestro país. Nació en Chapeyú, en la provincia de Corrientes, en el año 1778. Cuando cumplió cuatro años, José y su familia se mudaron a Buenos Aires. La ciudad le parecía linda, pero a veces extrañaba la tranquilidad de su pueblo. Luego se trasladaron en barco a España, que era el país donde habían nacido sus padres. Mamá, papá, ¿siempre viviremos en España? No lo sé, hijo. Tengo el presentimiento de que tú volverás a estas tierras. En España, José fue a la escuela y comenzó su carrera militar desde muy joven. Sí, tenía solamente 11 añitos. En el ejército participó de varias batallas contra los franceses, que habían invadido España. Pero cuando se enteró de que el 25 de mayo de 1810 se había creado la primera junta, decidió volver a Buenos Aires para unirse a quienes querían independizarse de los españoles. Así, en 1812, José regresó a su tierra natal. Debo volver a mi tierra para luchar por su independencia. Cuando José llegó al río de la Plata, se presentó ante el triunvirato para ofrecer su ayuda. El triunvirato era la junta que gobernaba en Buenos Aires y estaba integrada por tres personas, Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. El triunvirato aceptó su ofrecimiento y lo puso al tanto de la situación que se estaba viviendo en la región. Señor de Zarratea, soy un militar con experiencia y vengo a ofrecer mi ayuda para luchar por la libertad de mi tierra. Muchas gracias, señor San Martín. Debemos detener a los españoles que vienen por el río Paraná. En aquellos días, cuando estaba dedicado a reunir tropas para luchar contra los españoles, a San Martín le sucedió algo inesperado. Conoció a una chica llamada Remedios y se enamoró de ella. Al poco tiempo, se casaron. Luego, con los hombres que reunió para formar sus tropas, San Martín creó el regimiento de granaderos a caballo y partió hacia la provincia de Santa Fe para esperar la llegada de los españoles. ¡Que sean felices! En el convento de San Carlos, en un pueblo de Santa Fe llamado San Lorenzo, se produjo una batalla entre los soldados de España y los granaderos de San Martín. En esta batalla, conocida como Combate de San Lorenzo, José estuvo a punto de morir. Los españoles hirieron a su caballo, que cayó sobre una de sus piernas. Por suerte, el valiente soldado, Juan Bautista Cabral, lo ayudó a liberarse y le salvó la vida. Luego de la victoria de San Lorenzo, José se fue al norte del país para ayudar a otro gran héroe que también luchaba contra los españoles, Manuel Belgrano. Es que los españoles trataban de entrar al país por todos lados. ¡Venga, mi coronel! ¡Levántese con cuidado! ¡Lo necesitamos para vencer al enemigo! Cuando se encontraron, Belgrano le contó que la situación en el norte con los españoles era muy difícil. Entonces, a José se le ocurrió una idea, llegar hasta Lima, donde estaba el centro del poder español, a través de Chile. Para eso, tendría que ir hacia el sur y cruzar unas montañas muy altas conocidas como la Cordillera de los Andes. José llegó a Mendoza y comenzó a preparar el ejército de los Andes. Los pobladores ayudaban, juntaban abrigos, comida, armas y todo lo que iban a necesitar los soldados durante el cruce a Chile. Las mujeres mendocinas donaban sus joyas para recaudar dinero para la expedición. Además, cosían los uniformes de los soldados y bordaban la bandera del ejército de los Andes. Pero, no crean que San Martín solo se ocupaba del ejército. Le importaba mucho la gente de su país. En Mendoza, creó la primera biblioteca. Construyó el primer colegio secundario y fundó escuelas de enseñanza gratuita. Porque, para él, la educación de su pueblo era fundamental. Y también, en Mendoza, durante los preparativos para el cruce de los Andes, nació su hija Mercedes. Niños, es importante aprender a leer y que estudien mucho. Los pueblos, para ser libres, tienen que ser educados. Y, por fin, llegó el gran momento. Don José guió a sus hombres, divididos por seis caminos diferentes, a través de los Andes. El clima era duro y debían transportar muchas cosas. El ejército de los Andes entró en Chile el 5 de febrero de 1817, donde los esperaba el pueblo. Unos días después, vencieron a los españoles en la batalla de Chacabuco. Así, nuestro héroe liberó a Chile de los españoles. Ahora, había que liberar otro pueblo americano, Perú, para continuar luchando por la libertad de todo el continente. Para ello, San Martín y su ejército prepararon barcos y partieron rumbo a Lima por el Océano Pacífico. De lo que mis granaderos son capaces, solo yo lo sé. Quienes los iguale, habrá. Quienes los acceda, no. Las batallas contra los españoles continuaron por toda América. Las tropas de San Martín, con la ayuda del pueblo peruano, los vencieron y, por fin, Perú fue libre. En 1822, San Martín se reunió en Guayaquil con Simón Bolívar, otro libertador que venía desde el norte luchando contra los realistas. Luego de la entrevista, San Martín dejó en manos de Bolívar, la finalización de la guerra por la independencia de América. General Bolívar, sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de América del Sur. Le deseo lo mejor. Don José estaba muy cansado. Habían sido muchos años de luchas y su objetivo se había cumplido. América era libre. Entonces, decidió volver con su familia. Cuando llegó a Buenos Aires, en 1823, se encontró con malas noticias. Los habitantes de estas tierras se estaban peleando entre ellos y a San Martín no le gustaban las peleas entre hermanos. Además, Remedios había fallecido y él debía ocuparse de la educación de Merceditas. Así, Don José de San Martín decidió irse a vivir a Francia con su hija. Allí pasó sus últimos años junto a ella y a sus nietas. Durante ese tiempo, le escribió a Merceditas 10 máximas, 10 consejos para comportarse en la vida. El 17 de agosto de 1850, San Martín falleció en su casa de Bullock-Sugmer, rodeado de sus seres queridos. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Todos conocemos a San Martín por ser el libertador de América y uno de los padres de la patria argentina. Pero, ¿cómo era él? ¿Cómo era su personalidad? El general San Martín se distinguió siempre por su extremada modestia. De su uniforme, dice el coronel Espejo, su ayudante en el Paso de los Andes, que era de una sencillez republicana. Vestía siempre en público el uniforme de granaderos a caballo. El más modesto de todos los del ejército, pues no tenía adornos ni variedad de colores como otros cuerpos usaban hasta entonces. Y cada vez que su uniforme se rasgaba o se dañaba, San Martín lo hacía arreglar o emparchar. No pedía un uniforme nuevo, porque pensaba que era un gasto innecesario para su patria. El famoso historiador argentino, Felipe Piña, lo describe de la siguiente manera. San Martín es un modelo, me parece, un referente. Como él no hay muchos. Desde el humano, era un tipo muy humanista. Un tipo muy empático, que se ponía en el lugar del otro. Muy poco yoico. Una persona que hablaba muy poco de él. Era un hombre poco autorreferencial. Es más, no le gustaba sacarse fotos. En ese momento no había fotos, eran daguerrotipos. Además, un hombre muy autodidacta. Le gustaba leer y aprender mucho. Un gran gobernante. Porque generalmente, está esa única presentación de San Martín militar. Que lo era. Una máquina de guerra, decía Bolívar. Un hombre temerario y valiente. Capaz por ser reservado y de pocas palabras, podría parecer a Greta, pero no lo era. Era cariñoso y dulce con sus nietas. Y de hacer chistes con sus amigos. San Martín demostró que su único anhelo, era lograr la libertad de los pueblos oprimidos. En Chile y en Perú, le ofrecieron grandes recompensas. Dinero, grados militares y el gobierno. Todo rechazó. Y solamente aceptó el gobierno, hasta tanto los pueblos se organizaran y eligieran sus autoridades. Vivió siempre en la mayor pobreza. Cuando estaba en Mendoza con su familia, envió a su esposa a Buenos Aires, a casa de sus padres. Pues había reducido tanto su sueldo, que no le alcanzaba para mantener el hogar. Al regreso de su larga campaña libertadora, su esposa había fallecido. Le quedaba a su hija, Merceditas, que había nacido en Mendoza. Con ella, se trasladó a Europa, donde vivió dedicado a la educación de la niña. Debido a la enfermedad de su esposa Remedios, su hija, la niña Mercedes, fue criada y educada por sus abuelos. Lo que derivó en una niña caprichosa y maleducada. En 1824, se embarcaron juntos a Europa. Y una vez en Francia, el general San Martín se ocupó de reeducarla. Y entre otras cosas, escribió estas máximas en el año 1825. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que no perjudican. Stern ha dicho a una mosca, abriéndole la ventana para que saliese. Anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarla a una gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle amor por la patria y por la libertad. Detrás del gran militar que era José de San Martín había un hombre sencillo, un estudioso, un padre comprometido y, sobre todo, un patriota. Biografía de José de San Martín San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Chapeyú, Corrientes. Fue el menor de los cinco hijos que tuvieron Juan de San Martín y Gregoria Matorras. A los cinco años viajó junto a su familia a España y allí a los 11 años comenzó su carrera militar como cadete en el regimiento de Murcia. Entre 1793 y 1795, durante la guerra entre España y Francia, el joven San Martín tuvo una actuación destacada en todos los combates en los que participó y ascendió rápidamente en sus grados militares hasta llegar al de segundo teniente. El joven José no olvidaba sus orígenes americanos y estaba muy al tanto de los sucesos del Río de la Plata. Al enterarse de los hechos de mayo de 1810, decidió pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la naciente Revolución Americana. A poco de llegar San Martín a Buenos Aires, logró que se le respetara su grado militar de teniente coronel y que se le encomendara la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná, asoladas por los ataques de los españoles de Montevideo. Así nació el regimiento de granaderos a caballo. En una de las tertulias porteñas, San Martín conoce remedios de escalada, y poco tiempo después, el 12 de noviembre de 1812, se casaron. El 3 de febrero de 1813, los granaderos de San Martín entraban por primera vez en combate frente al convento de San Lorenzo, en Santa Fe. El triunfo fue total y el prestigio del ahora coronel San Martín crecía sin cesar. Fue así que, en 1814, se le encomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo del general Belgrano. San Martín termina de delinear las bases de su nueva estrategia militar consistente en cruzar la cordillera, liberar a Chile y de allí marchar por barco para tomar el bastión realista de Lima. Con el plan terminado y aprobado, logró ser nombrado gobernador de Cuyo. En Mendoza, comenzó los preparativos para su ambicioso plan, sin descuidar las tareas de gobierno. Fomentó la educación, la agricultura y la industria, y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. Todo el pueblo cuyano colaboró según sus posibilidades para armar y aprovisionar el ejército de los Andes. El propio gobernador dio el ejemplo, reduciendo su propio salario a la mitad. El 16 de agosto de 1816, nació Mercedes Tomasa de San Martín, la única hija de la pareja. Y a principios de 1817, comenzó el heroico cruce de los Andes. A poco de cruzar los Andes, el 12 de febrero de 1817, las fuerzas patriotas derrotan a los españoles en la cuesta de Chacabuco. Iniciando de esa forma la independencia de Chile. El 19 de marzo, el año siguiente, las fuerzas patriotas sufrieron una derrota en cancha rayada. Afortunadamente, el general Laceras logró salvar a su cuerpo, y en base a estos hombres, pudo reorganizarse un ejército de 5.000 hombres, y vencer definitivamente a los realistas en Maipú, el 5 de abril de 1818. El 25 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia de Perú. Se formó un gobierno independiente que nombró a San Martín protector del Perú, con plena autoridad civil y militar. Su esposa fallece, y San Martín decide regresar a Europa con su hija Merceditas, debido a que tenía diferencias con el gobierno de Buenos Aires, que lo amenazaba y lo había difamado. En 1825, escribe las famosas máximas, una serie de recomendaciones para la educación de su hija, en caso de que él no la pudiera criar. San Martín y Mercedes se instalan en Bruselas, donde pasaron problemas económicos por no poder contar con el gobierno argentino, y su sueldo, de general retirado de Chile y Perú, se le pagaba con retrasos. Su hija Mercedes se casó, y tuvo una hija, pero pasado un tiempo, el estado de San Martín se fue agravando. Sufría asma, reuma, úlcera, y estaba casi ciego. El 17 de agosto de 1850, falleció lejos de su patria, pero San Martín, en su testamento, pidió que sus restos descansen en Buenos Aires, y su sable sea entregado a Rosas, quien en ese momento había logrado la unión del pueblo. Esta voluntad se logró en 1880, cuando el presidente Avellaneda recibió los restos del Libertador desde Francia. Hoy sus restos descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, y se encuentra rodeado de tres esculturas femeninas, cada una de ellas representa a un país que liberó. Y está siempre custodiado y acompañado por personal de granaderos. Sueño de Libertad Poesía de María Inés Balbín Desde chiquito, yo sueño. Sueño con la libertad. Quiero ver a toda América como un águila volar. Por eso me hice soldado, y así llegué a general. Hoy conduciré un ejército que luche por la libertad. España a Chile somete, y a todo el Perú también. Ahora yo iré en su ayuda, con valor los liberaré. El momento ya ha llegado. Los Andes cruzaré al fin. Aunque llueva, nieve o truene, como que soy San Martín. ¿Cuánto sabés sobre José de San Martín? Seguro sabés que José de San Martín nació en Yapeyú. Pero, ¿sabés en qué provincia queda Yapeyú? Yapeyú, Salta, Corrientes, Tucumán, Buenos Aires. Yapeyú queda en Corrientes. Es un pueblo pequeño. En el censo de 2010, tenía 2.124 habitantes. ¿Sabés a qué edad viajó José de San Martín a España? Cuatro años, un año, cinco años, ocho años. José de San Martín partió desde nuestro territorio con 5 años, pero llegó a España con 6. El viaje por mar demoraba tanto, que cumplió años mientras cruzaban el océano. ¿Sabés a qué edad empezó su carrera militar en España? A los 11 años, a los 15 años, a los 18 años, a los 21 años. San Martín comenzó su carrera militar en clase cadete en el regimiento de Murcia. ¿Sabés cuál fue su primer tarea al regresar de España? Ser gobernador. Cumplir una misión diplomática. Formar un regimiento. Planear nuevos impuestos. El primer triunvirato aceptó la propuesta de San Martín de crear un cuerpo de caballería, que llamó Regimiento de Granaderos a Caballo, para custodiar las costas del río Paraná. San Martín fue gobernador de una provincia. ¿Sabés cuál? Cuyo. Buenos Aires. Corrientes. Córdoba. San Martín es nombrado gobernador intendente de Cuyo. Le hizo conocer al director Posadas su deseo de obtener la gobernación de Cuyo, que había sido creada el año anterior y con asiento en la ciudad de Mendoza. Fue nombrado para ese cargo el 10 de agosto de 1841. La travesía de cruzar los Andes es una de las aventuras más intrépidas del general San Martín. Pero, ¿sabés cuánto tardó en cruzarlos? 25 días. 30 días. 40 días. 45 días. El cruce de los Andes fue una travesía larga. Duró 25 días y comenzó el 12 de enero de 1817. ¿Sabés cuál fue la única batalla que libró San Martín en territorio nacional? Salta, Chacabuco, San Pedro, San Lorenzo. La única batalla que libró el general San Martín en territorio nacional fue la batalla de San Lorenzo. En ella participaron aproximadamente 250 españoles y 175 soldados rioplatenses. Y gracias a esta, los españoles dejaron de realizar incursiones desde Montevideo a través del río. Varios países rindieron homenaje a San Martín por su esfuerzo para conseguir la libertad de América. Y por eso, tiene monumentos fuera de la Argentina. ¿Sabés dónde? Chile, Perú, Francia, Estados Unidos. El reconocimiento a la labor de San Martín es tan grande que tiene monumentos alrededor del mundo. Entre ellos, Chile, Francia, Inglaterra, Ecuador, Alemania, Austria, Venezuela y Estados Unidos, entre otros. San Martín se casó con remedios de escalada y tuvieron una hija, Mercedes. Pero, ¿sabés cuánto tiempo convivieron en pareja? Seis años, dos años, ocho años, cuatro años. Debido a que San Martín pasó mucho tiempo ocupándose de la Misión Libertadora de América y a que Remedios falleció muy joven, solo estuvieron juntos por dos años. ¿Sabías que San Martín reemplaza a un militar que estaba al frente del Ejército del Norte, que lo admiraba mucho? ¿Quién era? Gregorio Araos de la Madrid, Juan Lavalle, José Casimiro Rondó, Manuel Belgrano. Fue Manuel Belgrano. Se conocieron en la posta de Yatasto en Salta. Estos dos grandes próceres se admiraban mutuamente. ¿Sabías que los últimos días de su vida los pasó lejos de su patria? ¿Sabés en dónde falleció? Francia, Inglaterra, Chile, España. Tenía conflictos con el gobierno en Buenos Aires, que quería usar el ejército de San Martín para luchar contra las provincias con las que tenía conflictos. Y decide irse a Francia con su hija Mercedes. Antes de fallecer, le dejó a Mercedes, su hija, unas máximas, que son como consejos de vida. ¿Sabés cuántas eran? Ocho, diez, doce, quince. José de San Martín decidió escribir una serie de normas para dirigir la educación de su hija Mercedes. En ellas se encuentran las virtudes civiles del libertador, y se puede advertir el amor y el respeto hacia el prójimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!